TEPFLOR Algo que muchos han tratado Pero ahora, solo Acuera ha logrado No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido, Acuera ha regresado con un nuevo sonido Empezar a hacer serie en manera de un rey Un juego muy avanzado para un juey Tengo mi vida y diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo Y me puedes hallar en la calle cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié la mona que camino y piensas que soy falso Pónteme de frente, te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo Te acabo de dar fe a las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible, pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes No te puedo pagar Todo lo que haces por ti Todo lo feliz que soy por ti Gracias